Que tristeza tan grande, tan grande, yo siento en el alma Que dolor, que dolor tan profundo, recorre mis venas Yo sabía que tu amor a la larga, sería mi desgracia Yo sabía que tendría que llorar, y llorar mucho tiempo Porque amor, que provoca desveloz, y madra de celos, no puede acabar Porque amor, que se da sin medida, y hasta con la vida, se puede pagar Yo no sé, si podrás olvidarme, o nunca me olvides Solo sé, que a través de los años, seré tu recuerdo Yo te puedo apostar, lo que quieras, que no te despides Yo te puedo apostar, que te vas, de la gloria al infierno Que amor, que provoca desveloz, y madra de celos, no puede acabar Porque amor, que se da sin medida, y hasta con la vida, se puede pagar Yo te puedo apostar, que te vas, quien te despide ¡Oh, tú lo tienes en la vida! Con la vida, se va a ti Yo te diste, te vas a comprar Yo te van a balde, en la vida, se recuerda Me 게d 말이, en la vida, se va a emerges